Muy oportuno, es un seminario sumamente oportuno porque pone en conjunto gente del sector académico, del sector privado, indudablemente instituciones de investigación privada que están siguiendo el tema, todos especialistas indudables de la región sobre eso y algunos fuera de la región, y los pone juntos para discutir de un tema que también es absolutamente oportuno, porque estamos en una nueva fase de la relación con China, China está en una nueva fase de desarrollo que tiene cambios muy importantes con respecto a lo que era el sentido común de lo que representaba China en el mercado mundial, ahora tiene otro sentido eso, está cambiando eso, y cuando las cosas están cambiando hay que estudiarlas y ver qué orientación pueden tener y qué amenazas y oportunidades tenemos en ese proceso. China es indudablemente un mercado gigantesco, un mercado en el que indudablemente América Latina tiene que participar de una manera digamos más activa, el problema que ha tenido América Latina con China es una adaptación pasiva a un cambio gigantesco que se dio en la economía mundial, que digamos tiene su explicación porque evidentemente teníamos ventajas y complementariedades en ciertos productos que China necesitaba, esa fase está muy debilitada o terminó, entonces se inició una fase difícil en la cual la región incluso pensando de manera más colectiva debería haber maneras de acceso a ese mercado, en realidad hay grandes barreras proteccionistas en China que están puestas digamos, varía un poco los países damnificados por esto, probablemente el caso de China no es tan grave, Chile tiene además un TLC con China, entonces tiene ciertas ciertas ventajas en ese sentido, pero aún así los costos enormes de acceder a ese mercado por ejemplo por la materia fitosanitaria son enormes, entonces hay que invertir en eso, hay que invertir de una manera conjunta entre el Estado y el sector privado digamos, hay otros países más damnificados porque no tienen acuerdos comerciales con China y su relacionamiento con ese país se ha centrado en muy pocos productos cuando en realidad hay un enorme potencial pero también unos enormes costos de inversión que hay que hacer para mejorar esa relación, diversificarla, aprovechar un crecimiento que quizás no sea tan extensivo pero sí como dijo uno de los comentaristas de mejor calidad. En realidad siempre, como le digo, siempre se ha hablado de agregar valor pero eso es difícil porque hay fuerzas de mercado que no nos han llevado a que sea tan sencillo agregar valor, si para Chile el precio del cobre era altísimo, la idea de invertir en investigación y desarrollo para diversificar productos una década después no es algo que digamos al sector privado le aparecía de golpe o sea que se necesita efectivamente una política pública en el sentido de una visión de largo plazo discutida, consensuada, con escenarios alternativos difíciles en la cual además tiene que estar la academia, el sector privado y el gobierno, eso vale digamos en general como estrategia de desarrollo, tal vez con esta fase se toma una nueva conciencia más porque las fuerzas del mercado ahora no son tan favorables, pero yo digamos en realidad quiero hablar de otro punto que me parece que es una política pública de la que se habla menos porque se debería hablar más y es en el sentido de que la región podría tener un mayor nivel de cooperación entre sí para por ejemplo negociar con China, no sería digamos Chile firmó su TLC con China, yo recuerdo el año pasado hicimos una actividad y una persona del Direcom estuvo allá contándonos lo que fue el post TLC con China y los costos que ha implicado digamos verdaderamente acceder a ese mercado, igual esas experiencias contaba alguien de Perú y de Costa Rica, en realidad esos costos podrían de alguna manera compartirse entre la región, la región podría tener una estrategia más común en algunos puntos de negociación con un país como ese que de hecho además ellos piden que sea una negociación con el regional, sobre eso me parece que no hay ni políticas públicas ni inversiones que se estén haciendo y en realidad todos los países seguimos pensando muy en términos de nuestras propias oficinas, ¿por qué? porque también nos come el corto plazo y al comernos el corto plazo es difícil crear esos lazos más permanentes digamos entre la misma región que implica también una inversión, yo lo digo muy fácilmente pero esto es muy difícil digamos poner de acuerdo a los negociadores comerciales, a los empresarios clave de la región que ya han tenido vínculos con China que esa experiencia sirva para otros y para poder tener una mesa conjunta de negociación con los chinos es algo que cuesta y entonces no es extraño que no aparezca espontáneamente digamos, hay que hacer un esfuerzo grande para eso La conferencia internacional, la nueva fase de China y sus implicaciones para América Latina ha tenido un éxito en la convocatoria que superó nuestras expectativas iniciales, originalmente estábamos pensando hacer una conferencia internacional en una sala muy pequeña en el Instituto de Estudios Internacionales para 70 personas luego con el éxito de la convocatoria nos trasladamos acá y hemos tenido más de 310 inscritos es un éxito importante, es una conferencia en la que convergen distintas visiones con estudios de casos de distintos países y podemos hacer análisis comparativo con respecto a las relaciones de Chile con respecto a China de Argentina con respecto a China, de Uruguay con respecto a China, etc. pero también podemos hacer otro ejercicio que dice relación con las relaciones triangulares con actores tradicionales en la región como Europa, Estados Unidos y ver qué pasa con China que ya no es un nuevo actor en la región es un actor que en términos históricos lleva mucho tiempo pero ha tenido un nuevo impulso en los últimos 20 años y a su vez tenemos la complementación de expositores de organismos regionales como el BID, INTAL, ALADI que dan una visión más macro y más regional con respecto al análisis de estas relaciones así es que nosotros estamos muy contentos es una conferencia que nace como un satélite del seminario internacional que organizamos el año pasado en CEPAL China y América Latina en Enfoques Multidisciplinarios y estamos contentos porque pienso que es importante hacer este tipo de esfuerzos con cierto sentido de larga duración